Hola gente, hace poco un escándalo por la autorización de la entrada de tropas rusas a Nicaragua de parte de la asamblea del Carmen. No hubiese sido tanto el alboroto, después de todo estas autorizaciones suelen brindársele a varios países cada cierto tiempo, si no fuese que la misma propaganda rusa la pintó como un desafío concreto a Estados Unidos por su posición dentro del contexto de la guerra de Putin contra Ucrania. Las reacciones no se hicieron esperar y Estados Unidos anunció a través del principal asesor del presidente Joe Biden para asuntos de seguridad hemisférica, Juan González, que en respuesta a esa orden analizan ahora de forma contundente la posibilidad de excluir a Nicaragua del tratado de libre comercio conocido como CAPTA. Es decir, una vez más Ortega está metiendo a Nicaragua entre las patas de los caballos gringos y rusos como lo hizo en los ochentas. Y una vez más las consecuencias de semejante estupidez las pagaría el pueblo. Un estadista medianamente serio revocaría la orden de entrada de tropas rusas como una forma de presión para exigirle al gobierno de Putin que se disculpa por hacer ver mundialmente a Nicaragua como una simple extensión más de su territorio y evitar así futuras consecuencias. Pero no. Ortega, que se las da de muy machito contra estudiantes, sacerdotes o periodistas, se vacía ante Putin. Le tiemblan las patricias, se le aguadan los ojos y se empapa en sudor frío. Una mezcla rara de admiración y culillo. El comandante, que grita y vuelve a gritar desde las tarimas en contra de la injerencia extranjera y en pro del respeto a la dignidad de los pueblos, inmudece cuando Rusia trata a Nicaragua como su finca privada y hasta la utiliza para amenazar a sus enemigos. Y es que la dignidad nacional y el anti injerencismo en realidad son sólo palabras comodín para las momias del Carmen, que venderían hasta a sus propias madres si las tuvieran vivas a Putin si a éste se les antojara. Por todo ello, son y serán una amenaza para Nicaragua y su gente mientras permanezcan ilegítimamente en el poder. Una amenaza que sólo acabará cuando la dictadura y el miedo que engendra también acabe. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.